Sección 3º. El cartógrafo silencioso. Capítulo 5. D-128-15-25 Reloj de misión de la Teniente Makai Barra sobre la llanura circundante al Pilaro Fautum. La lluvia se detuvo justo antes del amanecer, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera oprimido un interruptor. Las nubes se disipaban a lo lejos, los primeros rayos del sol aparecieron, y la oscuridad se entregó a la luz. Lentamente, como si revelando algo precioso, el brillo dorado se deslizó a través de la llanura iluminando al Pilaro Fautum, el cual lo hacía parecer como un abandonado cetro, con su arco colgando sobre el borde de un empinado precipicio. Era enorme, tan enorme que el Covenant había asignado dos Banshees para volar sobre ella, a modo de cobertura. Y un escuadrón de seis hostes se patrullaba en el área circundante al casco del caído crucero. Sin embargo, con la lánguida manera con la cual los enemigos se dedicaban a sus deberes, Makai podría decir que no estaban conscientes de la amenaza que se había deslizado hacia ellos durante las horas de lluvia en la plena oscuridad. De regreso en la Tierra, antes de la invención del motor Clans Luz Shao Fujikawa, y los subsecuentes esfuerzos de colonizar otros sistemas estelares, los soldados humanos ponían frecuentemente en escena ataques al amanecer, cuando había más luz para ver, y los centinelas estaban más cansados y con sueño. Así que en orden de hechos, los ejércitos más sofisticados pronto desarrollaron la tradición de una mañana temprana donde cada soldado iba a las barricadas, en caso de que el enemigo eligiera esa particular mañana para atacar. ¿Tenía acaso el Covenant una tradición similar? Se preguntaba Makai. ¿O estarían medio dormitados, aliviados de que el largo periodo de oscuridad había finalmente pasado, y que sus miedos se aliviaban con los primeros rayos del sol? La oficial pronto lo averiguaría. Al igual que los 62 miembros de su compañía, la L-Jumper se ocultó justo fuera del área de forma parecida a una que el Covenant patrullaba. Y ahora, con la luz de día a solo unos minutos, el tiempo había llegado para las dos opciones, comprometerse o retirarse. Makai tomó una última mirada en el redor. Sus brazos le molestaban y su vejiga estaba llena, pero aparte de eso, todo lo demás estaba bien. Ella cliqueó en el radio y dio la orden que ambos pelotones habían estado esperando. Rojo 1, azul 1 y abed de 1 prosigan con el objetivo. Cambio. La respuesta vino tan rápido que Makai perdió el reconocimiento de la orden que los dos líderes de pelotón pudieron haber enviado. La clave era industrializar a los Banshees y a los Ghost tan rápido, y de manera decisiva, que los OST se fueran capaces de cubrir el largo trecho de terreno abierto y alcanzar a Lautun prácticamente sin oposición. Por eso, no menos de tres de los poderosos lanzacohetes M-19 estaban apuntados hacia los Banshees y tres marines habían sido asignados a cada uno de la media docena de objetivos Ghost. Dos de los cuatro lanzacohetes dispararon hacia las aeronaves alienígenas Banshees, perdiendo las marcas, pero impactando a ambos, y explotando inmediatamente. Restos llovieron sobre la posición Covenant. Los conductores de los Ghost a ambos lagos todavía estaban mirando hacia arriba, tratando de averiguar lo que había ocurrido, cuando más de una docena de armas de asalto abrieron fuego sobre ellos. Cuatro de los vehículos de ataque rápido fueron destruidos en los primeros pocos segundos de la batalla. El quinto, dirigido por un mortalmente herido elite, describió unos grandes círculos antes de estrellarse contra el casco del crucero, y finalmente sacando de su miseria al conductor. El elite detrás de los controles del sexto y último Ghost entró en pánico, y huyó de la masacre, rogando por el borde del acantilado. Si el alienígena gritó en su descenso, Makai no fue capaz de oírlo, especialmente con el sostenido ruido de los múltiples rifles de francotiradores E2 a su alrededor. Ella cliqueó nuevamente en su radio por la frecuencia de comando para ordenarles a los líderes de pelotón que se movieran. La fuerza de asalto cruzó el área abierta, y se encaminó hacia las esclusas de aire de popa de la nave. Las tropas Covenant estacionadas dentro de la nave escucharon el ruido y se apresuraron hacia afuera, y fueron recibidos por los todavía humeantes restos de su apoyo mecanizado, y una entusiasta algunos por lo menos infantería de asalto. La mayoría de los Covenant simplemente permanecían allí, esperando a que alguien les dijera qué hacer, cuando las rondas perforantes de 14,5 milímetros de aleta estabilizadora con casquillo para munición subcalibrada Sabot los cortaron en seco. El impacto fue devastador. Mackay vio a los élites, Hakals, y Grunts, tirar sus armas y colapsar mientras las andantes descargas tomaban su peaje. Entonces, mientras los alienígenas comenzaban a replegarse dentro de él, relativamente seguro interior de la nave, Mackay saltó, a sabiendas de que alguno de sus tropas haría lo mismo, y señalizó a los francotiradores a que avanzaran. Cambian a sus armas de asalto. El último en la formación se queda y vigila. Todos los Ops de ese tropas sabían que había muchas cosas tiradas y de fácil agarre dentro del casco, y ellos estaban decididos a tomarlas. La posibilidad de que pudieran terminar custodiando una esclusa, en lugar de saquear el interior de Rautum, fue más que suficiente para que Calamarine corriera lo más rápido que podía. El propósito del ejercicio era tener a los últimos miembros de la compañía a través de lo que podía haber sido un escenario de asesinato masivo de Covenant, y hacerlo con rapidez. Mackay pensó que había tenido éxito, pensó que había hecho una limpia abertura, pero una momentánea sombra pasó sobre ella y alguien gritó, ¡Contacto! ¡Contacto enemigo! La oficial miró de regreso por sobre su hombro y divisó una nave de descarga Covenant. La nave se aproximó desde el este, y estaba a punto de descargar fuerzas adicionales. Su cañón de plasma abrió fuego, y dibujó una línea de puntos negros sobre el terreno. Un francotirador desapareció desde la cintura para abajo, y aún así, tuvo el suficiente aire para gritar conforme su torso caía, y aterrizó en una pila de sus propios intestinos. Mackay ordenó un alto y gritó, ¡Francotiradores! ¡Encaren! ¡Y disparen! Y esperó que la breve parada sobre el terreno fuera suficiente para comunicar lo que ella quería. Cada nave de descarga Covenant tenía ranuras laterales, pequeños cubículos como espacios donde sus tropas hacían el tránsito, y desde las cuales estos fueron desplegados cuando la nave arribó a la zona de aterrizaje. Si el piloto hubiera sido más experimentado, hubiera posicionado a la nave con su broa de espalda al enemigo, y disparado su cañón a popa mientras sus tropas eran desplegadas al apuro. Pero él simplemente había cometido un error, presentando el lado de estribor hacia los humanos y abriéndolas con puertas. Más de la mitad de los francotiradores OST se habían cambiado de regreso a sus S-2S y se los habían apoyado en el hombro para tomar puntería mientras las escocillas de la nave se abrían. Ellos dispararon antes de que las tropas Covenant pudieran saltar al terreno. Una de sus rondas golpeó una granada de plasma y causó que explotaran. Una línea de control debió de haberse dañado, porque la nave se fue hacia vapor, lanzada hacia adelante, envistiendo el terreno. Golpeó unas rocas, y explotó en ganas. Explosiones secundarias hicieron estragos, causando que los cascos gemelos en forma de U se desintegraran. El sonido de la explosión rebotó sobre él. Casco de Nautunni corrió a través de toda la llanura. Los marines esperaron un momento, viendo si alguno de los alienígenas intentaba arrastrarse o huir, pero ninguno lo hizo. Mackay escuchó el amortiguado ta, 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 de las armas automáticas procedentes desde dentro de la nave detrás de ella. Sabía que el trabajo estaba solo la mitad de hecho, y señalizó a la media docena de marines. ¿Qué están esperando? Vamos. Los Ejumpers se miraron los unos a los otros, y siguieron a Mackay dentro de la nave. La LT diminutivo de Teniente, en inglés, claro se veía como de ojos maníacos, pero ella sabía sus asuntos, y eso era suficiente para ellos. El suelo estaba aún húmedo por la lluvia, así que cuando el sol golpeó la cima de la mesa, una pesada niebla comenzó a tomar forma, como si un batallón de espíritus hubieran sido liberados de la esclavitud. Keyes, agotado por su cautiverio, sin mencionar el horrible escape del Verdad y Reconciliación, había literalmente colapsado en la cama que los Ejumpers le habían preparado, y durmió profundamente durante las próximas tres horas. Ahora, despertado por Andos, las pesadillas y el reloj interno con el cual todavía estaba en sintonía con el arbitrario tiempo de la nave. El oficial naval se levantó y caminó en los alrededores. La vista desde el baluarte era nada menos que espectacular, mirando sobre una plana llanura hasta las colinas de más allá. Un banco de nubes de marfil blanco se cernía sobre las colinas. La vista era tan hermosa, de manera prístina, tanto, que era difícil creer que a lo fuera un arma. Él escuchó el sonido de unos pasos, y se volvió para ver a Silva en ejer de la escalera que guiaba hacia la plataforma de observación. Buenos días, señor, dijo el marine. Había oído que se había levantado y que andaba por aquí, ¿le acompaño? Desde luego, dijo Keyes, gesturizando hacia un lugar del mur de parapeto que les llegaba hasta la cintura. Tomé una visita autoguada de las pistas de aterrizaje, los emplazamientos de los sombras, y los inicios de la tienda de mantenimiento. Buen trabajo, mayor. Lo felicito a usted y a sus Ejumpers, pues gracias a usted, tenemos un lugar en el cual apoyarnos, reagruparnos, y planear. El gobernante hizo algo del trabajo por nosotros, contestó Silva modestamente, pero estoy de acuerdo, señor, mi gente hizo un trabajo infernal. Y hablando de esto, pienso que debo hacerle saber que la teniente Makai y dos pelotones de tropas hostes se encuentran abriéndose un camino dentro de la autunna incluso mientras hablamos. Si ellos retiran los suministros que necesitamos, la base alfa será capaz de mantenernos. Bastante mientras tanto. ¿Y si el gobernante ataca antes? Entonces estamos bien y verdaderamente jodidos. Estamos cortos de munición, comida, y combustible para los pelicans. Keyes asintió. Bueno, entonces esperemos que Makai logre retirarlos. Mientras tanto, hay otras cosas que debemos considerar. Silva vio la fácil, casi improvisada manera en la cual Keyes había reasumido el comando, siendo un poco irritante. Aunque él sabía que eran las otras obligaciones del oficial. Había una clara cortada cadena de mando, y ahora que Keyes estaba libre, el oficial naval estaba a cargo. No había nada que el marine pudiera hacer, excepto mirar interesado, y esperar que su superior viniera a cabo con al menos algunas de las ideas correctas. Sí, señor. ¿Qué sucede? Así que Keyes hablaba y Silva escuchaba, mientras el capitán revivía lo que había aprendido durante su cautividad. La esencia del asunto es que las razas que componen el Covenant parecen poseer un alto nivel de tecnología, la mayoría, si no es que toda, puede haber sido obtenida de los seres a los que ellos se refieren como Forerunners, una antigua raza que dejó ruinas en una docena de planetas, y presumiblemente responsable de la construcción de Halo. Al largo plazo, el hecho de que ellos son adaptables, en lugar de innovadores, quizás pruebe ser su ruina. Por el momento, sin embargo, antes de que podamos tomar ventaja de esa debilidad, debemos primero de hallar los medios para sobrevivir. Si Halo es un arma, y si su capacidad de destruir a toda la humanidad puede ser creída, entonces debemos de hallar los medios para neutralizarlo, y quizás convertirlo contra el Covenant. Eso es por lo cual le ordené a Cortana y al Jefe Maestro que encontraran la llamada Sala de Control a la cual los alienígenas se han referido, y ve si hay un camino para bloquear el plan del Covenant. Silva apoyó sus antebrazos en la cima de la muralla y miró hacia la llanura. Si uno sabía dónde buscar, y si tenía un buen ojo, podría ver el terreno con cicatrices de explosiones en donde los Ghost habían atacado, los Ejumpes habían resistido, y algunos de sus marines habían caído. Veo a lo que se refiere, señor. Permiso para hablar libremente. Keyes miró a Silva, y luego regresó a la vista. Desde luego, usted es el segundo al mando aquí, y obviamente usted conoce más acerca de enfrentamientos terrestres que yo. Si tiene ideas, sugerencias, o preocupaciones, quisiera escucharlas. Silva asintió respetuosamente. Gracias, señor. Mi pregunta tiene que ver con el Spartan. Como todos los demás, no tengo nada más que respeto por él, historial del Jefe. Sin embargo, ¿es él la persona correcta para la misión que tiene en mente? Ahora que lo pienso, ¿es alguien correcto para esa clase de operación? Sé que el Jefe Maestro posee un cuerpo aumentado, continuo Silva, sin mencionar la ventaja que la armadura le da, pero tome un vistazo en de redor. Esta base, estas defensas, fueron la labor de seres humanos normales. El programa Spartan es un fracaso, capitán, el hecho de que el Jefe es el último que queda lo comprueba. Así que pongamos su misión en manos de algunos marines verdaderamente honestos a Dios y dejemos que se ganen la paga. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.